Bueno, acá estamos en otro video más como anda la gente a zona agreativa. Bueno, lo que vamos a estampar, les vamos a enseñar a estampar hoy en vinilo para que hagan sus cosas bien y no se equivoquen. Quédense mirando el video para aprender todos los tips de cómo estampar vinilos en camisetas. ¿Eh? Ahora venimos. ¿Eh? 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 vamos a hacer es, la máquina la vamos a poner a 150 grados, 150 grados y 15 segundos, que como se estampa el vinilo textil, ya que tenemos, ya lo hemos cortado con el plotter, bueno lo que tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de camisetas que son muy finitas, son deportivas, lo primero que vamos a hacer es poner un cartoncito, sobre donde va a caer el logo, para que hacemos esto, porque por ahí, esto cocido nos va a robar espacio, bueno, ya tenemos el cartoncito, donde va a apoyar el logo, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tomar como referencia todos los puntitos, ya que es una primera rayada, una regla mano, esencial, bueno, lo que tenemos que tener cuidado también, otra cosa, es cuando ya la camiseta de fábrica, trae unos logos, son de nylon también, de plástico, así que eso lo vamos a recubrir con un papel desflonado, donde de la cara más pegajosa, lo vamos a tapar, lo vamos a tapar para no tener ningún problema, y nosotros vamos a usar un papel, vamos a usar un papel normal, y lo vamos a apoyar, ahí estamos, y lo vamos a dar, ah, también vamos a tapar acá los costaditos, con las dudas, ya que no alcanza el papel, con las dudas, ya que no alcanza el papel, con las dudas, que no sostiene la prenda, esta maquina ya viene con la malla desflonada incorporada, estos son todos los tips que usted tiene que aprender, para que no se queme la prenda, esperamos 15 segundos, en 150 grados, y luego cuando retiramos el liner vamos a tener que esperar unos segundos y ser frío, ahí estamos, vamos todos, necesito, el papel, sacamos el recubrimiento que le hicimos al nylon, para que no se deforme nada, vamos, no estoy teniendo los papeles, pero bueno, son necesarios, como este caso, bueno, ahora vamos a hacer otra, la espalda, eh, la espalda hacemos lo mismo, ya que tenemos también un escudito, vamos a ver con esta, con esta parte diríamos de la, de la camiseta, que también nos va a robar espacio, así que vamos a tener que incorporar también un cartoncito, eh, muy bien, vamos a hacer el propio nombre, bueno, vamos a hacer lo mismo, presentamos la camiseta de espumas, argentina, para que ustedes se den cuenta, la, 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 la cocedura, si nos lo destampamos aquí, nos va a robar mucho espacio, mucho espacio, lo que sea, y el cuello, eh, y nosotros tocamos, que se relieve, no va, no nos va a dejar trabajar, pero esto no es, así que bueno, también, le damos un, un pedacito de cartón, lo vemos, son tips que, bueno, lo van a ir ganando con el tiempo, digamos, no, eh, solamente, para no renegar, digamos, por ahí puede llegar a, a molestar, a la hora de trabajar esas cosas, esas manuritas, digamos, estas proceduras, bueno, este es cero, como no, siempre tengamos una reglita a mano, tenemos una reglita a mano, que va a venir al pelo, bueno, vamos a poner ahí, porque también necesitamos, creo que yo por acá tengo, es, eh, en este caso, cuando se doblan así, lo que vamos a hacer es, tener a mano, primero, medimos, primero medimos, porque se doble el, se doble el, se doble el, el nylon se doble el vinilo, así que lo que nos conviene es tener a mano, una cintita de calor, eh, vamos, para que nos ayude a, a tener derecha el vinilo, y con el calor, se doble, se va, hacemos el mismo procedimiento, agarramos un pedacito de, agente explorado, porque acá tenemos un loguito, lo recubrimos, ya que está, y aparte le ponemos, y le ponemos el todo, eh, con la duda que se queme en la mala, y bajamos. vamos, vamos . ya estamos trabajando con mucha presión, podemos hacer un poquito, no hace falta tanta, tanta, tanta presión, en vinilo, en vinilo textil, 150, 15 segundos, vamos a hacer 2, 3 para mostarle, el subido cortito piso luego la segunda hacemos un nuevo procedimiento por eso es difícil de trabajar ¿qué telareja cortina? acetate son las primeras de fútbol también se puede ver sublimado pero queda mucho mejor con vinilo o plastisol también porque llama mala atención y queda mucho mejor voy a tomar la referencia de ahí que no estaba ahí otro procedimiento como una regla voy a usar la plancha de tener mucha precaución innecesaria para esto no es pegado luego no lo podemos esperar con el C primero tapamos el logo que ya trae fábrica o el que hagamos nosotros siempre la parte pegajosa pegajosa ¿eh? ahora sí tenemos un papel tendría que haberlo cortado un poquito más grande este papel muy importante ahí 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 sacamos un poquito de presión a la máquina a ver 150, 15 segundos y ahora vamos a despegar el liner para que ustedes vean como queda queda muy bien no me quiero olvidar que también se le puede dar al finalizar ahora cuando salimos el liner podemos darle con este papel desflorado sobre se ha sacado el liner unos 5 segunditos para darle más durabilidad a la prenda bueno ya la dejamos enfriar la dejamos enfriar 5 minutos y es el problema el tema de dejarla enfriar que toquemos y quede fría bueno el liner se saca siempre de una puntita ¿eh? y haciendo este movimiento ahí está lo perfecto en el 100% nosotros hay que hacer un testeo digamos y pasamos la manito que nos queda una punta quedó perfecta vamos a la parte de atrás donde está el nombre y igual igual cuando el vinilo es bueno y le damos la temperatura correspondiente vamos a la parte de atrás y le damos la temperatura queda perfecto queda perfecto ahí está yo diría que no hace ni falta pegarle los 5 segunditos pero bueno lo vamos a hacer ahí está otra vez agarramos de cualquier punta y llevamos siempre una puntita ahí en este caso queda muy linda y como dijo Jorge Lina antes esto se puede sublimar también lo que tiene es que no da el vinilo es que no da más una estampa mucho más fuerte que la sublimación yo lo en este caso lo comparo con el pastisol también con la celigafía se podría tranquilamente haber sublimado pero bueno lo que buscamos es que sea lo más profesional posible la marca Dillard de Rosario del laboratorio Bansal los chicos van a ir a Japón a alentar los pumas una gira y se van estas camisetas van a pasar por Japón ahí está Ruth de Japón 2019 sale muy fácil más se enfría mejor sale se ve mejor muy lindas las camisetas aquí hicimos un injerto como nos quedamos sin sin vinilo pero quedamos bien igual unimos dos letras que también ustedes lo pueden hacer si ustedes se quedan sin sin vinilo en este caso lo pueden armar ustedes siempre respetando las eh lo lo diríamos los como se dice mejor respetando las líneas las líneas y diríamos los los espacios lo primero es Santi aquí vemos como sale muy bien más se enfría como dije anteriormente mejor queda y la última siempre de una puntita como les dije escuérdense ahí estamos estamos gancheros con el vinilo saludo a toda la gente zona creativa nos brinda mucho cariño y la semana vamos a estar sorteando vamos a estar sorteando un vinilo le digo perdón poliamida me despedir poniéndome una camiseta de los pumas bueno ahí está creo que queda queda muy bien luchando contra la gripe y el resfrío y un poco de fiebre pero estamos aquí presente bueno luciendo la remera de los pumas con la marca Liger se ve bien bueno ha sido otro pequeño aporte de zona creativa muchas gracias por ver este video cualquier consultiva estamos abajo no se olviden que esta semana sorteamos la poliamida que se puede ir a cualquier parte del mundo diremos ojalá que quede aquí en América y bueno desde ya muchísimas gracias por ver este video hasta la próxima hasta luego un saludo